Amada presencia divina, yo soy en mí, escúchame ahora lo que decreto, haz que caiga cada bendición que yo clamo, sobre el santo, ser crístico de cada uno y todos nosotros, deja que el fuego violeta de libertad te proteja, rodea el mundo para unir todo, satura la tierra y a su gente también, resplandeciendo a través con incrementada radiación crística, repite, yo soy, esta acción desde el Dios superior, sostenido por la mano del amor del cielo, transmutando las causas de discordia aquí en el plano terrenal, eliminando la causa para que nadie tema, repite conmigo, yo soy, yo soy, yo soy, que todo el poder del amor de la libertad eleve toda la tierra hacia el cielo por encima, fuego violeta ahora ardiente, brillante, en belleza viviente es la luz propia de Dios, en este momento y para siempre establece el mundo a mí mismo y a toda la vida, eternamente libre, en perfección, de maestros ascendidos, todopoderoso, gracias, gracias, gracias.